Doce Que vives diciendo que No soy el hombre de tu nivel Pero dibujas en la pared Corazoncitos nombrándome Pero dibujas en la pared Corazoncitos nombrándome También has dicho que yo no soy El que trasnocha tu corazón Y sin embargo más de una vez Te vas conmigo y me das tu amor Y sin embargo más de una vez Te vas conmigo y me das tu amor Oye cariño y eso porque Que rara forma de proceder Yo estoy seguro que me querés Y no te deja tu timidez Alcira y Hernán Areja de oro Te andas diciendo ya me enteré Que ni en pintura me puedes ver Pero aprovechas que yo volteé Y te derrites mirándome Pero aprovechas que yo volteé Y te derrites mirándome No digas nada y escúchame Lo que ahora mismo tendrás que hacer Quererme mucho y sin timidez Que eso a tu vida le hará muy bien Quererme mucho y sin timidez Que eso a tu vida le hará muy bien Dame un besito y abrázame No seas esquiva que aquí tenés El bombancito que tú querés No le hagas caso a tu timidez Dame un besito y abrázame Que ahí vamos viendo que vas a hacer No le hagas caso a tu timidez Para eso tengo a mi amigo José